Espérate, 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 regresate, güey, salte, salte, güey, salte, güey. ¡Con ustedes, Picolín Show! A ver, ¿a qué horas, pendejo? Bueno, vuélvete a salir, güey. ¡Con ustedes, Picolín Show! El aplauso para Greñas. ¿En serio? ¿No es Greñas? Ahí, muéveme el reflector. Ah, no, su cabeza va a quedar al luz. Dar un fuerte aplauso para Cuadrín Cuadrado de la Cuadra, fuerte las palmas, señores. Una recomendación a todo el público aquí presente. Señores, pégense en la redita blanca. Pégense, acérquense. Si a alguien les falta respeto, por favor, avísenos. Mujeres, tengan cuidado. Guarden sus carteras, sus monederos. Póngalas enfrente. Porque habemos muchos rateros. Yo también soy ratero. Te robo tomar humor, tus angustias, tus problemas. Pues si a alguien les falta respeto, mujeres, si a alguien te toca atrás, avísenos. Nosotros le ayudamos. Al policía para llevarlo. Salen, tengan cuidado. Este show va a ser grabado para YouTube, Producciones Genuán. Les pido autorización a todos ustedes. Si pueden salir en las cámaras, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Porque por respeto a educación a ustedes, porque ya son normas que nos dan YouTube. ¿Sale? Ya me dan autorización. Grabamos. Este video es para Producciones Genuán. Regalo un fuerte aplauso para todas las cámaras de Producciones Genuán. Señores, fuerte las palmas. Desde aquí para allá. Todos con una ola. Espérense, espérense, espérense. Allá está el oficial de atrás. Oficial, gracias. Allá cualquier cosa pueden pasar con él. Y nos vamos a empezar los dos. No, no es cierto. Pueden pasar allá y con gusto los atiende. Vámonos. Una ola de aquí para allá todos. Una ola. Una, dos, tres. Ey, jefa, jefa. Hola. Bueno, otra vez una ola como hizo la señora. Como el estadio Azteca, así como se pone. Una, dos, tres. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Eso, eso. Eso. Síganle toda la pinche noche, sí nos lamentamos. Síganle, síganle. Y la señora, ah, ya no mames. ¿De dónde viene? De Portales. De Portales, sí. La señora me cae bien. Siempre viene, me agafa. Y nunca coopera a la señora. Pero me cae bien con el señor que viene. Siempre viene con el señor. Me cae bien el señor. Pues siempre están chicas guapas, bonitas, exuberantes. Oye, ¿qué le pasó, señor? A ver. Todas las mujeres guapas, ¿sí o no? Sí. Bueno, hay mujeres, es una cosa rara. Pero, mi abuelita, buenas tardes, jefa. Bienvenida. ¿Se quiere sentar, madre? ¿Se quiere sentar? Tráigase una silla porque ya no hay lugar. Háganlo un lugarcito, mira. Ahí la esposa de Chicolines dio chance. Señora. ¡Córranle! Vamos a pasar mañana. ¿De dónde viene, jefa? ¿De qué panteón? Del Reclusión Norte. ¿Qué dormitorio, pasillo? Pero ve, me cotorreo a la señora. Le gusta el desmadre. Oíste, las chamacas de 15 a 20 años. ¿Cómo llegan todas mensas, verdad, hija? Hay que cotorrear, divertirse. Ríanse, Dios mío. Otra. ¿Ya te sientas, mar Eugenio? ¿De dónde viene? No, de allá. No pasó de allá. Yo quiero gente chingona, no gente amargada. ¿Le gusta la risa, señor? A eso viene. ¿Te gusta la risa, carnal? Gracias. Señora, ¿le gusta la risa? Bienvenida. Abuelita, ¿le gusta la risa? Gracias, amiga. Que la cotorreo. ¿A usted le gusta la risa? Sonría. Amiga, de al lado, ¿a usted le gusta la longaniza? Mira, qué bonito. Mira, la güera. Me encanta. ¿De dónde vienen ustedes? De Nicolás Romero. Y tus dientes son de fuera. Que no te dé pena, hija. Que no te dé pena. No. ¿Quién es tu esposo, hija? ¿No tienes esposo? No, qué bendito sea Dios. ¿Te imaginas con ese pinche dientes? Le derbuele a esa madre. O sea, el cachete. No están mal pensados. No, no te enojes, hija. A lo mejor ven delotes. ¡Elotes! Pero venme la cotorreo. ¿Te enojas, hija? Ah, güey, mucha desmado. Ay, la otra. Che, Betty la fea. No, no, no. Así me gusta el desmare. ¡Vámonos! Regálame el aplauso, le he hecho ganas. Fuerte la palma, vámonos. Ay, el amor. Hija, ¿por qué no aplaudes? ¿Ya pa' qué se acabaron? Otra. Mira, la aventura de la combia, huevo. Sí que, pues sí que, pues cómo no. Ojalá y que se mueran de chorro. ¡Arriba los hombres! ¿Qué? ¿Nomás vine yo? ¡Arriba las mujeres! Arriba, abajo, cómo se acomoden. Es bonito sonreír. Levanten la mano. ¿Quién es visita de fuera? Que no sea de aquí. Levántanos. ¿De dónde vienes? Puebla. ¿Quién más? ¿Cualquiera, pendejo? ¿De dónde vienen? ¿Eh? Estados Unidos. Atrás del muro, chavo. ¿De dónde vienes tú? Monterrey. No, ya son bien codos en Monterrey. Neta, cana. Cuando llueve, hacen sopa de coditos. Son bien codos, cana. Cuando van a misa, ya ni van a misa. La ven por televisión. Cuando pasa el diezmo, le cambian de canal. No ha sido, cana. Mi respeto es si le ganas, ¿eh? ¿Te enojaste? Me vale más. ¿Para qué vienes, no? Mi trabajo es ese doble sentido. Voy a... Hay muchos niños. Por respeto a niños, voy a trabajar lo que tú quieres. Para niños o para adultos. Voy a trabajar los dos. Pero tú dime cuál quieres por respeto a ellos. Con el aplauso, el hijo. ¿A ver el aplauso para niños? No mames, ya ni los niños. ¿El aplauso para adultos? Sí, 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 a los niños. Bravo, ya va a decir pendejadas. Jefa, mi amor, ¿con esa gente o quieres más? Más. A toda la madre. Es mi esposa, es mi esposa. Mira, fíjate cómo llega. ¿Tienes cigarros de diarrea? Ah, chinga, pues no son sueltos. Mi amor. Mi amor. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién es mi vieja? Ahora sí me niegas, ahora sí me niegas. ¿Y quién te compró la canasta de la capa de la roja? ¿Quién te la compró? Yo te di para que compraras. ¿Quién te mantiene? Ahora sí me niegas, soy tu amor. Anoche me decías, avítate el ropero. Toda la pinche noche no tenemos ropero. Puro pinche petate ahí durmiendo. Ay, me cae bien la señora. ¿De dónde vienes, mi amor? Marugenia. Ey, ey, acá estoy, no en la bocina, acá estoy. ¿De dónde vienes? Oaxaca. Ey, Ancina. Allá en Oaxaca fue lo peor que pasó. ¿Sí o no, mi amor, en el terremoto? ¿Sí o no? Aquí también, mi hijo, se sintió el terremoto. Yo estaba con mi vieja duro y duro. Me dice, picolín, qué rico temudo. Le digo, pendeja, está temblando, vámonos. Me dice, ay, ¿por qué no tiembla a diario? Es bonito cuando estamos con la novia, ¿sí o no? Levanten la mano a los novios. ¿Son novios ustedes dos? Qué bonito. ¿Cuánto llevan de nuevo este canal? Cuatro años, hija, felicidad. En esos cuatro años, ya, Otobano. Ay, dime, lo animo que lo voy a estar contando. Ya, Otobano, hija. Ya, güey. Si hasta acá huele a moro, chen de camarón. Pues no tiene de malo, tiene que pasar. ¿Verdad que tiene que pasar, jefa? ¿Qué prefieres, que se lo coman los gusanos o los humanos? Los humanos, sobre la ya, güeyes. Usted ya no, güey, no mames. Usted ya está grande. En vez de que se nos venga, se nos va. Ya viste, es que eres madre. Ten cuidado. No te cases, carna. No te cases. ¿Ya te casaron? Ni te cases, güey. Se suena que sea virgen primero. Yo me iba a casar a mí. Hace un mes me dijeron, Picolín, no te cases. No seas pendejo, no te cases. ¿Por qué? Se suena que sea virgen. La chinga, ¿cómo le hago? No seas pendejo. Lleva a tu vieja a una alberca. Encuérrala. Métela. Si sale una burbuja, es virgen. Si salen dos o tres, pues ya pasó el lechero. Dije, va, que me llevo a mi vieja, que la llevo a Acapulco, que la encuero, que la meto al mar. Madre y media, ¿pa' qué lo hice? Esa madre parecía que al celciero. Si hijo irríe, te llevo a la tuya, hasta buches va a ser. Ya me dice, es desmadre. Por eso mi desmadre es eso. En la noche trabajo, chingón. Son las... Esas horas. Arriba a la América. Levanta la mano, ¿quién le va a la América? A chingar a su madre. Arriba a Cruz Azul. ¿Qué ole? Arriba a la chivas. Y ahora sí, la me... Bájate, hijo, te vas a caer. No hay nadie, un pendejo, es una estatua. Esas pinches mamadas, vean. Lo que están aquí. Por el tiempo de la estatua, ahí dice, estatua de Beethoven. Yo no veo el perro. Señora, se va a estar riendo, se me alarga la chingada, ¿sí? ¿Cree que soy su payaso, qué? Ríase, madre, ríase, ríase. ¿Qué la quiere? ¿Qué la quiere? ¡Hinche, Diego! Esa ruca se mete algo grueso y no es droga. Pero ya ves, así quedó la gente chingona como la señora Chardes, madre. Se van a le chingar ustedes y pueden divertir esta ruca mejor. ¡Sígale, sígale! ¡Ay, tú! ¡No mames! Ya, que va, pinche de arriba, cálmela. ¿De dónde viene? ¿De las doctores? Vaya, que le doy una consulta, que va, porque no mames. Ahora sí voy a trabajar mis siete show. Mis siete show. Espérame, que mi productor me habla, ¿qué? Así que no te hagas el chicharón. Puro ejote. Voy a decir mis siete show. ¿Cuál quieres que haga de los siete? Con el aplauso, elígelo. Tarzán, te vendo mi pollo. Pepito no va a la escuela. El esposo se va borracho. En tu cara, papá. Te vendo mi pepa. O perra, mamá. Pero el show que tú quieras, van a venir a echar desmadre. ¿Cuál quieren? Con el aplauso. El aplauso para Tarzán. Va ganando. Te vendo mi pollo. Pepito no va a la escuela. El esposo se va borracho. Te vendo mi pepa. En tu cara, papá. Perra, mamá. ¿Qué hacemos? ¿Está bien? ¿Y participa así? Órale. Quiero tres mujeres que quieran contar rápido. Perra, mamá. Tres mujeres que quieran pasar rápido. Pásale, hija, pásale. Gente chingona, que venga desmadre. Órale. Vamos a pasar a la pinche risueña. Véngase, papá. A ver si toquen lo mismo. Órale. Una. ¿Cómo te llamas? Reina. Esa mamada. Yo, príncipe. Dos más. Ahora está. Dos. Mucho gusto. Dos más. Dos mujeres más. Rápido. Dos mujeres que quieran contar. O la esposa y yo. Me vale más. Usted no aguanta. Ya un piano. Espéreme, espéreme. Dos mujeres guapas. Dos mujeres guapas. Hija, no te escondas, mami. Dije guapas. Dos guapas. ¿Es tu novia? ¿Me la prestas? Vente, hija. Vente, echa. Vente, echa. ¿Qué vienes? Eso, vente, vente. Eso. Una. Van dos. Me falta una. Me falta una. Rápido. Una que quiera cotorrea. No vais a pisar el suelo, gordo. Ay, el amor. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ella? Ella. Vente. Dijo el. Dijo el vente. Vente. Vente, vente, chale. ¿Qué chingados? Vámonos, pinche flaca chorrellenta. Órale. No mames. ¿Cuántos años tienes, hija? Veinticinco. Dije, edad, no centímetros. No mames. Dale de tragar, güey. En vez de que coma danolinos, come chiquitines. ¿Tienes casada o soltera? Soltera. ¿No tienes novio? Ni tendrás. Vente. Veinticinco años y besa, mamadita. No hay pedo, que te quieran por el tamaño, ¿no? ¿Qué chingas? Tú convienes, le salgas al chile. ¿Cómo te llamas? Sara. ¿Reina? Brenda. Párense de su esquina rápido. ¿Ya saben dónde? En su esquina. En tu esquina, hija. Ahora, quiero tres hombres que quieran cotorear rápido. Tres hombres. Ajá, ¿eh? Esa es la gente que quiero. ¡Vámonos! ¡Órale viento, chingón! Párense allá. Tú, menino, en medio, para que no te pisen. Ya tengo a los tres. A los seis. Dales un fuerte aplauso, que esa gente es la que quiero. Gente chingona, ¿ok? ¿Cómo te llamas, hermano? Eduardo. Agustín. Eduardo. Esa mamada. Eduardo y Eduardo. Púntame, ¿cómo me llamo? Eduardo. Eduardo uno, Eduardo dos. Casado, soltero. 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 ¡Ay, güey! Casado, soltera. ¿Quién es tu esposo? No, vino con todo, ¿eh? Casado, soltera. ¿Quién es tu esposo? Levanta la mano a tu esposo. ¿Le tienes confianza? Pendejo, malditas males. Hija, ¿viene año nuevo o hoy nuevo? ¿Ok? ¿Cuál quieres tú mayor? ¿Cuál quieres de las tres que tengo frente? Escoge una rápido. La chamaca. ¿La quieres crecer? Mira, hija. Pa' que te digan la sana distancia. Metro y medio. ¿Cuál quieres? ¿Me quedan dos? ¿La del medio? ¿Te gusta la del medio? Ni pedo. Te chingas a la ruca esa. Es bonito. Aquí no, aquí. Si no hay confianza, bailemos mal, ¿va? Vamos a ver quién de las tres mujeres provoca al hombre. ¿Cómo le van a provocar? Van a poner música sexy y al ritmo de la música van a caminar a provocar al hombre. Es prueba de madre. Sale, hija. ¿Vale? Sale, sale, hija. Con todo. Si tú ganas, te damos un pantalón completo, ¿va? Ella está chaparra, la conocí en la horreira, ¿va, hija? ¿Qué te conocí en la horreira? Andaba buscando los precios bajos. ¿De quién es el marciano? Agárralo. Carnadito, párate como hombre. Como hombre. Tú primero párate. Sexy. Párate sexy, mi amor. Eso. Sexy. Tamar. Como puedas, mi amor. Enséñale a las dos cómo se para una mujer sexy. Mami, perra, mamá, perra. Te voy a enseñar cómo. Chis, vieja, hermano. Perra, mamá. ¿Eh? Qué buena, mamá. Es vera. Tú vas a una poco. ¿Quién quiere empezar primero de las tres de caminar sexy? ¿Quién quiere empezar de las tres rápido? Tú, hija. Así quiero la gente. Yo vengo a controlar, yo le voy a echar primero. Ponte en medio, hermano. Y todos con la palma. Para hacer nada, con la palma, lo paso enfrente a participar. Al ritmo de la música. Sal, hija. Con todo, mamá. Haz lo que quieras. ¿No vino tu esposo? ¿Con quién vienes? ¿Quién es tu mamá? No vaya de pinche borrega, jefa, ¿eh? Si usted se queda callada, le consigo un viejito. Ahí hasta volver al futuro 10, mira. Venga, madre. Venga, aquí, aquí, nada más. Venga, venga. Mire, jefe, lo que le conseguí. ¿Sí se la chinga? ¿Sí? ¡No! Espérese, jefe. O sea, van a ver pelar de dinosaurios. Esa acción me gusta para que no se deje. ¿No tiene esposo? Sí, todo el mundo lo mata. Ya, todo. Bendito sea Dios. Un abrazo de mi parte. Bueno, no, de mí mejor. ¿Cómo se va? No mames, los marcianos están llegando. Haz una flecha. Con todo, mami. Arrimos de la música. En medio, hermano. ¡Echa la música! DJ, vámonos. Y ahí empieza la gente a probir. ¡Ay, ajá! ¡Chingo eso, maca! No, para ir al gordo y entro en calor. ¡Ajá! Vámonos. ¡Ora, ora, ora! ¿Qué va? ¡Ponte, gordo! ¡No! Y la señora dice ¡Ay, por qué no pasé yo! Más sexy, mami. Por Dios. Tu mamá no va a ir de chismosa. Vas a ganar. A ver si está así. Con todo. Soltero, ¿eh? Aquí vas a crecer, hija. Chin, chin, la que no aprueba. ¡Échale música, DJ! ¡Vámonos! ¡Sexy, mi amor! ¡Provócalo! Va a llegar mañana. ¡Ahora qué! ¡Mami, echa desmadre! Ponte allá, hija. Ahora te consigo una... ¡Echa desmadre, hija! Que no te... Tu esposo no se enoja. Ponte ahí. ¿Te enojas, canal? ¡Es bonito! Ya te dio chance. Agarra, está mejor este. Fíjate, fíjate. Quédate la pena. Vas, flaco de Monterrey. Ahí. Mira, hija. Con todo, mami. Échale santa muerte, ¿eh? Chin, chin, la que no aploda. Échale música. DJ, vámonos. Baja. No, no, mame. Ponte allá. Chamacas y bien mesas. Ponte allá. Te vamos a enseñar cómo se ve de provocar números. Venga, madre, venga. Enséñele a esas chamacas cómo la experiencia. La experiencia. Tú ahora no vayas de borrega con tu papá, ¿eh? Monterrey. Monterrey. ¿Quiere de Monterrey? O le consigo uno a su abuelo. Quiere chamaco. Inche, viejito. ¡Pollo! Carnal, ¿sí te gusta la señora? Es lo mismo planchar que desarrugar. Está bien. ¿Sí le gusta? ¿Sí te gusta la señora? Jefa, tu papá, chavo. Enséñele cómo se provoca un hombre, madre. Con todo, saque fuerzas del pasado. Chin, chin, que no aplauda. Échale música. DJ. ¡Agá! ¡Palmas, palmas! ¡Ea! ¡Mira, pinche, viejito! ¡Oiga, qué más! ¡No, no, qué más! ¡Ya, ya, ya! ¡No, mami, ya, ya! Póngase ahí, póngase ahí. ¡Inche, viejito! ¡Está va de gacha! ¡Migo, nice! Ojalá y sea de mamarindo. Jefa, me dio gusto que eres ahí. Eh, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué quiere? Por favor, decime. ¿Eh? ¿Qué regalan? Eh, pasión. Está margaron dinosaurios. ¿Verdad, jefa? ¿No te animas? No. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que él le ofrece? Ando vendiendo paletas. A todas más. Yo junto a la gente, usted viene a vender. ¿A cómo la da? Llegó la oferta, la promoción, la propaganda. Aunque no la pague de aquí, se paga las a diez pesos. Si este payaso no lo hace reír, llévese su paleta payaso a su casa. En tu cara, papá, pinche vieja. Ahorita sí se ríe, ahorita voy a reír con usted. ¿A cómo las das? A diez. A diez una, promoción dos por veinte. Tres por treinta. Tres por treinta. Cinco por cincuenta. Cinco por cincuenta. Vamos a hacer una buena. Una buena. Como el hermoso público, se lo merece. Te regalo tres para que se las regales. Dale un fuerte aplauso al chavo, mira. Carnal, créeme que no han ganas de llorar. Pero mi familia somos seis. Esta, la primera. ¿La primera? Sí. Mañana te traes esa paleta, así se venden. A ver, rápido. A nueve. A siete. A cinco. Dos por diez. Ah, no mames. Vamos a hacer una cosa, gran. Vamos a hacer una cosa. Para que le tune yo. ¿Cuántas quieres? Allá te habla el niño. Allá, hijo. Yo no, yo no. Dos. ¿Alguien más quiere una paleta rápido? Está mal. Yo tengo que estar de vender y yo. Pásate una vuelta. Este gordo que me dices tú, se lo voy a ganar a la señora porque le echó un chingo de ganas y mi respeto es para ella. ¿Sale, mamá, Coco? Para que se acuerde. Ay, me lo dio mi viejo el payaso picolín. Por respeto, madre. O sea que a todos los quitó, jefa. Van a estar, ¿de dónde viene, madre? De Iztapalapa. Al tiro con la cartera, señor. ¿Le gusta el desmadre, jefa? Es la que quiero. Ahorita la voy a pasar a usted para que baile. No, a ver si no. Le voy a conseguir un viejito. Ahora, hay que demostrarle a la mujer cómo el hombre es más cabrón que la mujer. Le van a provocar a la mujer. ¿Quién quiere empezar primero? Tú, menú. Con todo. En medio. Con todo, papi. Chin, chin. Es que no apruebe el ritmo de la música. ¡Echa la música! DJ, vámonos. ¡Palmas, palmas! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡No mames, güey! ¡Hola, hola, hola! Si no es una limpia, pendejo, no chingues. Hasta le quito los lentes para que no vea lo que agarra. ¿Qué tal, hija? ¿Qué tal? ¿Sí? Minium, con todo, ¿eh? Ponte acá. Enseñales, carnal. ¿De dónde vienes? Estados Unidos. Fíjense, Estados Unidos. Ira, hija. Te vas a ir para el otro lado. O sea, atrás del muro. Chin, chin, a que no aplaudan. Estados Unidos es así. ¡Vámonos! Échale, DJ. Siéntela. Chin, que es un mal que no aplauda. Vámonos, palmas. Ahora, ahora. ¡Ah, güey! ¡No mames! Ya, güey. Y la pinche chamaca. Quiero más, quiero más. ¿No te enojaste, canal? ¿No te enojaste? Te tengo una sorpresa a ti. Santa Muerte ahí. Con todo, con... ¡Aja, ya entró en calor Monterrey! Enséñale, canal. ¡A la señora! ¿Ya viste, hija? ¿Por qué no te cambió? Nada más, su favor. No me la vais a desmadrar, güey. Ya no hay refacción para ese modelo. No, qué va. Usted todo va jugando un piano. Con todo, papi. Acábatela. No mames, se me antojó ese güey a mí. ¡Chinchina que no aplauda! Y se chinga la dinosaurio. ¡Échale ahí! Espérate, güey, la música. ¡Aja! ¡No mames! ¡Hora, hora, hora! ¡Horra, hora, hora! ¡Vámonos! ¡Hora, hora, hora! Haz lo que quieras, haz lo que quieras con ella. ¡No mames! ¿Qué tal, jefe? ¿Sí se la echa también a usted? ¿Cuál quiere? ¿Ese o al pelón? ¡Oh, bueno, sin alburgo, papi! ¡Es que él está pelón! Pero aquí era el payaso. Al payaso. Aquí era el flaco. Hija, te suena a un lado, ¿ah? Pero no te preocupes, mi amor. Te tengo una sorpresa. Que venga el esposo de la chica. Ven, aquí todos queremos igualdad. ¿Vale el hombre? Como vale la mujer. Vengan, ven. Por los cotarreros. Ven, 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 papi. No tengan miedo, ven. Un hombre que quiera pasar rápido. Un hombre que diga yo lento al cotarrero. Un hombre. ¿Ya nadie? No, mamá, porque no hay hombre. Pásamelo. Vente. Y el aplauso para el joven. ¡Qué buena onda! Para que no sienta la flaca. ¿Cómo te llamas, canal? ¿Eh? Andrés de cada mes, ven. Le vas a belear a la chica. Pero con todo. Enseñenles a estos güeyes cómo se provoca una mujer. ¿Sale? Deja ahí todas tus cosas porque te vas a encuadrar y todo. Flaca. Medio. Y todos a ritmo de la música. ¿De dónde vienes? Álvaro Obregón. Suena fresa. Allá siente que sus pedos huelen a fabuloso. Con todo, papi. Sécate las manos de ahí. Mira a su güey, se cae una flaca. Güey, ¿cómo no? ¿Quién sabe? Se ve mal, ¿verdad, canal? Se ve mal, pero siente re chido, canal. Mira, ¿no me crees? Agárraselo y la ven. ¡Ay! ¡Vámonos! Abrimos de la música. Él lo hace así. Échale ahí. Héroes del silencio. Es que tú tienes tan malas sueltes para la música. ¡Vámonos! ¡Palmas! ¡Enséñale, canal! ¡Maraja! Vine prevenido. ¡Hola, hola! ¡No mames! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Aga! ¡Mira la viejita! ¡Ay, ¿por qué no lo agarré yo? ¿A cuál quiere de los dos? Con el de Monterrey. ¿Usted se queda con el de Monterrey? Lo que te quiere engordar, güey. Ahora yo les voy a demostrar cómo se provoca un hombre a las cuatro. Perras, mamá, perras. Usted ya está grande, Rottweiler. Bull Terry. Doberman. Una cruza. Háganse, hábranse. Si están abiertas, ya no. Agárramelo. ¿Usted quiere pasar, jefa? ¡Ah! Le dije, la jefa ya que se animó. Lo voy a hacer yo. Cuídense muchas bendiciones. ¡Feliz año! Fíjense lo que hago yo. Fíjense. Agárramelo. ¡Ah! ¡En mi gámono! ¡Si me van a chiflar todos! ¡Una, dos, tres! ¡Súbran, perros! ¡Aclaro! ¡Es actuación! ¡Levanten la mano! ¿Quién creen que soy? ¡Aclaro! 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 ahora si vas si te resumen a donde vas voy para allá y voy a dar vuelta para acá esto lo hago para que ya me gustó díganme lo que dije yo dígaselos también usted quiere bailar lo mismo chíguenos a su madre eso señores vato loco forever por siempre de dónde viene de Tepito de la madre no me respeto ese le gana venga a sentarse acá allá hay un lugar córrele ya se va un aplauso para la señora mira esa gente queremos que venga que se sientan que lo que todo va a ser un niño quiero que des un fuerte aplauso a producciones fuertes las palmas señores que vamos creciendo más y más salieron videos suscríbanse denle like compartan que es importante y comenten lo que es bueno o malo para ustedes donde quieren que vayamos lo hacemos señores ahora viene lo bueno para mí fíjate cuánta gente hay ahí junto a ti y cuánta gente se va a ir cuando diga tradición lleno chau